Hey les habla Tony Blym, estamos aquí en el estudio de Big Metra, les voy a mostrar algo de cómo se trabaja aquí Metod Proxiones Music, aquí nos encontramos a Rix, estamos aquí grabando a Evol, nueva canción, el próximo compilado de Metod Proxiones Music, The Move, que se va a llamar Eléctrico Amor, es una bomba, solo les diré eso, vamos a otra toma, esa misma, dale, otra vez, vamos, yo creo que esa es, tu amor es eléctrico, a tu amor eléctrico, perfecta cabrón, vamos a ver a Evol, Evol MC, en la cabina, hay gente aquí preparando lo nuevo, 2013, Metod Proxiones Music, ya saben, trabajando, fuerte, con el Rix, acá en la producción, bien fuerte, vente para acá papá, escucha cómo se oye. Tu amor eléctrico, tiene emoción, recorre por mi cuerpo, es adhesión, a tu amor eléctrico, a tu amor eléctrico, a tu amor eléctrico, tu amor eléctrico, tu amor es eléctrico, este beat sí que suena bien cabrón, es de las manos de Rix, trabajándolo cabrón, vamos un poco de metiches a ver qué está haciendo Metra, nos dejamos grabar a gusto que no se puede estar molestando. Llevo, anda. Un bellito para internet brother. Que onda carnalitos, un saludote aquí produciendo una, un pequeño beat, al menos comenzando, saludotes. Lo dejamos trabajar, es el estudio de Métodos Proxiones Music. Métodos Proxiones Music. Métodos Proxiones Music. Métodos Proxiones Music. Métodos Proxiones.